Ya, pero cuál es la gracia de estos modificadores Si hacen clic aquí sobre Modifier List Van a salir un montón de opciones Que en el fondo son todas las cosas que le pueden hacer a sus objetos básicos que hicieron en la pestaña de crear Por ejemplo, a esta esfera le podemos hacer Doblarla Editarla como malla poligonal Aplicarle un material o hacerla un material Deformarla de varias maneras Hacerla suave Hacerle un reflejo Etcétera Las opciones son casi infinitas Con todas las combinaciones que se pueden hacer de modificadores Ahora voy a hacer algún ejemplo de cómo funciona Voy a borrar estas esferas por ahora Y voy a hacer un ejemplo de cómo funciona Esto de hacer elementos básicos Y después transformarlos con modificadores en este stack de modificadores Voy a volver a la pestaña de creación Voy a ir al icono de shapes, formas Voy a elegir line Aquí voy a poner smooth y smooth Para crear curvas redondeadas Y en esta vista voy a crear una curva cualquiera Para terminarla hago clic derecho Y ahí tengo mi línea Hago clic derecho nuevamente para desactivar la herramienta para hacer líneas Y si se fijan Es un objeto más en 3D Studio Tal como la caja la puedo mover Rotar, escalar, etc. Ahora Me voy a ir A la pestaña de modify Y aquí Me aparecen Todas las cosas que puedo hacer yo con esta línea Por ejemplo con estos 3 iconos Yo puedo seleccionar un punto de la línea Moverlo independientemente del resto Con esta otra herramienta Puedo seleccionar un segmento entre dos puntos Mover eso independientemente O puedo seleccionar una línea De un grupo de líneas Bueno acá como es una El grupo es lo mismo que la línea Pero si tuviéramos Más Que fueran parte del mismo objeto Podría seleccionar esta Independientemente del resto No voy a discutir demasiado Lo que se puede hacer con Todas estas herramientas En este tutorial Porque En el fondo se pueden hacer Muchas muchas cosas Con Líneas Y Sobre todo voy a discutir Este tipo de herramientas En El tutorial de Maya Lo que si voy a hacer ahora Es Si se fijan ahora En este Stack de modificadores Tengo Tengo Solo Que Hay un objeto Línea Que tengo seleccionado Que voy a hacer Encima de esto Como es una Stack O sea una Torre Encima Le voy a poner Un modificador De Extrusión Extrude Si se fijan Este modificador Quedó Encima de Lime En el stack De modificadores Eso significa que Al final Del renderizado O sea cuando yo Tenga este objeto Completo Voy a tener Una línea Extruida Ahora Si se fijan No se extruyó Como en Rhino Eso es solo porque Acá En los parámetros De este modificador Si se fijan Ya No me muestra Todas las herramientas De edición de línea Que me mostraba antes Eso es porque Tengo seleccionado El modificador De Extrude Del Stack de modificadores Por lo tanto Me muestra Los parámetros Y herramientas De modificación De Este modificador De Extrude Entonces por ejemplo Si yo cambio Amount Voy a hacer Una extrusión Muy parecida A la que hacíamos En Rhino Pero Si yo quisiera Volver a modificar La línea Basta con Seleccionar acá Del stack De modificadores La línea Y si se fijan Volvimos A ver la línea Y a tener Las herramientas De edición De líneas Acá Y puedo Volver a editar Los vértices Si no me gustó Como quedó La extrusión Y si Deselecciono Esto Y vuelvo A seleccionar Extrude Vemos que La forma Cambió Sin necesidad De que tengamos Que hacer La extrusión De nuevo Esto se puede hacer Porque LINE Está debajo De extrude En el stack De modificadores Por lo tanto Todos los cambios Que yo haga En un modificador Que está más abajo Va a afectar A todos Los modificadores Que estén más arriba Pero Los cambios Que yo haga En un modificador Que está más arriba No van a afectar A Los modificadores Que están más abajo Bueno Si es que Ustedes quisieran Por ejemplo Modificar la línea Pero a la vez Estar viendo Como queda El resultado final De la extrusión Pueden Hacer clic En este botón Que dice Show End Results Y eso lo que va a hacer Va a ser permitirles Modificar la línea Pero a la vez Ver el resultado El resultado total De todos los modificadores Que estén En el stack De modificadores Para ilustrar un poco Mejor esto Voy a agregar Otro modificador A esta Línea Pero quiero que quede Sobre la extrusión Lo que vamos a hacer Va a ser Darle un poco De volumen A esta superficie Con El modificador Shell Si se fijan Si se fijan Si se fijan Ahora quedó El modificador Shell Sobre Extrude Por lo tanto El resultado final Va a ser Una línea Extruida Y luego Hecha con volumen Esto es como El desfase de superficies Sólida De ring Y acá Me aparecen Los parámetros Que yo puedo Modificar De Esta herramienta O sea De este modificador Ahora No se preocupen Mucho Si no entienden Todas las herramientas De cada modificador Yo tampoco Entiendo Todas estas herramientas Pero Con que Ocupen las básicas Y si modifican Un poco Cada uno Se pueden ir dando cuenta De que se trata Más o menos Por ejemplo Acá Inner amount Y outer amount Evidentemente Me van a Permitir Aumentar Cuanto volumen Le quiero dar A esta cáscara Si Y los segments Me van a dar Generalmente Más geometría Fijan Fijan Más 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 Más